Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando el evento de la rockera Vida de Arataki y en el recinto del festival estamos completando recolección maravillosa y hemos hecho la fase número 1, la fase número 2 que tendréis en la descripción y en la fase número 3 nos pide recolectar materiales. Tres perlas de coral. Para las tres perlas de coral iremos a Inazuma, justamente en la isla Watatsumi donde se está celebrando el evento. Bien, para las perlas vamos a utilizar este teletransporte de aquí que queda a la derecha del pueblo Baurou y todo recto saltaremos hacia abajo. De esto yo ya tengo una ruta para cuando salió Kokomi, pero bueno, veréis un par de cascadas por aquí y enfrente, mira a la derecha un electrograno, aquí tenemos las cascadas, pues aquí encontraremos bastantes perlas de coral la primera, la segunda, aquí la tercera y aquí bueno, tendríamos alguna que otra más. Perfecto, tenemos el primer apartado hecho, vamos a por el segundo que nos está pidiendo, a ver recinto del festival, nos está pidiendo caracolas, ¿no? Sí, caracolas estelares. Para esto nos vamos a Liyue, vamos a utilizar el mapa y nos vamos hacia la costa Yawa, utilizando el teletransporte. Nada más utilizarlo tenemos una enfrente, dos aquí atrás del teletransporte y veremos un árbol de color naranja, pues detrás de él encontraremos una maga Tzitzin paseando y una caracola, aquí la tenemos. Y para lo último nos pide tres tipos de productos de Teibat con hojas verdes. Para esto vamos a utilizar la estatua de los siete de Mosdath, esta de aquí, la del levantamiento. Y giraremos hacia la izquierda, encontraremos detrás de estas rocas una menta, cuenta como uno, aquí tenemos también margaritas voladoras, cuenta como dos, y detrás, si nos vamos hacia el lago, siguiendo este camino también con margaritas voladoras, tenemos aquí pues flores doradas por toda esta zona, necesitamos solamente una porque lo único que piden es variedad. También si os faltase alguna en la aldea Agua Clara, las flores dulces también sirven. Giramos hacia atrás y aquí abajo tenemos una de ellas, en caso de que os faltase, pero con lo de la estatua de los siete ya lo tendríamos más que hecho. Bien, pues ya está, creación de decoraciones, tenemos todo este apartado completado. Hemos completado las tres fases, que aquí pedía derrotar enemigos, aquí fotografías y aquí la recolección de los materiales. Así que nada, si os ha servido dejar... I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fates. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fates. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendor.